Seguramente has bailado este hit hasta el cansancio Pero acaso sabes que Daddy Yankee inició las grabaciones de este éxito con su voz Así como lo oyes, el cangri ya estaba en la cabina dispuesto a concluir la grabación de Gata Fiera Pero lo que le hizo Héctor el Fader te sorprenderá La vida de ambos artistas está muy entrelazada a tal punto que el intérprete de La Gasolina Fue el primer evangelizador de Héctor Sin embargo Daddy Yankee habría sido humillado por el Fader en varias oportunidades Y te lo contamos aquí en Historias del Reggaetón Gata Fiera era para Yankee Sí, eran tres canciones que se hicieron ese día Corría el año 2004 en el estudio de Looney Tunes Estaban Yankee, Treble Clan, DJ Joy, Angel y Chris, Naldo y Joan creando música Ese día se podría decir que fue un día histórico para el reggaetón Pues de ese mismo estudio nacieron tres éxitos que hoy son auténticos clásicos del género Lo que pasó pasó, ven báilalo y Gata Fiera Esta última canción Gata Fiera fue la escogida por Yankee como próximo sencillo para su álbum Barrio Fino Era tan grande la seguridad de Daddy Yankee de que ese tema era suyo Que ya hasta había grabado su verso y todo Sin embargo al salir de la cabina se dio con la sorpresa de que Héctor el Fader acababa de llegar al estudio Y reclamó como suya la canción que él acababa de grabar Y es que para ese tiempo el Fader era tan temido y respetado Que nadie se atrevió a decirle que ya la canción le pertenecía a Yankee Fue así como Gata Fiera finalmente salió a la luz con Héctor en la canción y no Yankee A Daddy Yankee no le quedó más remedio que grabar lo que pasó pasó Que por cierto también fue otro palo, es decir otro éxito Pegó muy rápido entre los seguidores del género Pero aunque no lo creas esta no fue la única vez que el Fader pasó por encima del Big Boss Naldo, Mario B.A. y Víctor Quilla se pusieron de acuerdo para contarle a Mikey Backstage Una de las anécdotas más sorprendentes de la carrera del Fader Un episodio que demuestra cuánto poder y control tenía ese hombre en las manos Y por eso decían que Stor era el de la presión, ¿me entiendes? Porque Stor metía la presión doblemente, él y con los que andaba Año 2005, por ese tiempo la gasolina de Daddy Yankee le estaba dando la vuelta al mundo Aún así sin lugar a dudas, la euforia más grande se vivía en Puerto Rico En ese año durante un festival al que acudieron más de 100.000 personas Yankee tenía planeado sorprender a todos con un camión de bomberos Listo para mojar al público cuando sonara el hit que lo coronó como el jefe del movimiento urbano Yankee venía con un trot de bomberos, Yankee lo que había puesto no era una manguera Como dijo Naldo, era un trot de bomberos Y estaba todo seteado para que empiece el show del Kangri Mientras tanto él esperaba tranquilamente la señal en las escaleras del backstage Y claro, Yankee no tenía previsto que ese mismo día también se presentaba a Héctor el Fader por primera vez como solista Y dice, ¿y quién va ahora? No, ahora va Yankee ¿Y qué es la sorpresa que tiene Yankee? Yankee viene con una manguera de bomberos Y va a mojar la gente Héctor al enterarse del plan de Daddy Yankee no dudó ni un segundo Y automáticamente tomó la decisión de que él iba a cantar primero Ya estaba todo ready para que Yankee tuviera el show Inclusive Yankee estaba en la parte de atrás de la tarima Esto le dice, no, 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 papi, antes de Yankee voy yo Y no fue todo, para asegurarse que se le arruinara la tarde a Daddy Yankee Héctor mandó al temible combo 70 Se trataba de un grupo de hombres que solía ajustar cuentas con los adversarios A ellos los envió a bloquear las escaleras para que nadie pasara Y envió a Naldo a desconectar la consola del DJ de Yankee Para que su equipo se instale en la tarima Evidentemente esta acción no le cayó nada bien al Big Boss Que a pesar de discutir no logró recuperar su lugar en el show Pero por qué Héctor decidió bajar a Yankee Pues como sabemos el father era un hombre visionario y muy inteligente Él sabía que muchas personas habían estado desde temprano en el festival Y cuando Yankee los mojara Posiblemente muchos se irían a sus casas Por lo tanto no verían su show Saca la manguera esa y moja a todo el mundo Quedaron bastante pero se fueron Un sector que mojado se fueron Yo ahí entendí, a ver la que Aún así a pesar que estos dos choques de titanes La relación entre Yankee y el father nunca se quebró Pues como es sabido este par ha colaborado en múltiples ocasiones Y no solo se unieron para temas comerciales Sino también para malianteos como lo fue Gangsta Zone Remix En donde ambos le tiraron a Don Omar Es decir le lanzaron estas rimas que seguro recuerdas Pero además de esto Yankee tiene un lugar muy especial en el corazón de Héctor Pues el intérprete de la gasolina fue quien le predicó por primera vez la palabra de Dios Cuando Héctor aún batallaba con algunos vicios El primero que me habló del evangelio a mí se llama Raymond Ayala El señor le comenzó a predicarnos a los dos Yo nunca había escuchado una del evangelio Y él comenzó a hablarme de Jesús, comenzó a hablarme Este episodio es tan significativo para Héctor Que en su película Conocerás la verdad estrenada en el año 2018 Le dedicó una escena completa A esta conversación Una noche más que corrí con suerte Eso no se llama suerte Eso se llama la misericordia de Dios para que estés claro papi Espero que te haya gustado este video Si te gustó no olvides darle manito arriba Deja un comentario Suscríbete activando la campanita Para que estés al tanto de más notas en historias del reggaetón Yo soy Melisa Rodríguez Nos vemos en la próxima Chau chau